Caballero, ya está el acceso libre a Teresa, ya pudo ir a su domicilio. A ver, buenos días, caballero. Tras seis días de un fuego que ha devorado unas 20.000 hectáreas de monte y ha estado a punto de entrar en la Sierra Calderona, el Pulmón Verde de Valencia, el incendio forestal de Bejís, en la provincia de Castellón, ha entrado este domingo en una fase de estabilización, lo que ha permitido que regresaran a sus hogares 1.500 personas desalojadas de varios municipios de la comarca de la Alto Palancia. Sí, había muchas ganas porque, claro, han sido cinco o seis días, creo que han sido, sin saber qué pasaba aquí, sin saber cómo estaban las casas. Contentos de volver, tristes por ver todo lo que ha quedado, con lo poco que ha quedado. Esta es una situación preocupante. Nosotros ya pasamos un incendio muy similar en el año 2012, se nos quemó el 70%. Yo creo que esta vez incluso superaremos esa cifra por lo que hemos podido apreciar. El incendio todavía no se ha dado por estabilizado, una situación que podría darse el lunes si se mantiene la buena evolución del fuego. A pesar de que ya todas las personas pueden volver a casa, no es un momento oportuno para transitar por estas carreteras, que están aún en medio de trabajos intensos por parte de todos los bomberos y dificultarían de alguna manera que se pudiera actuar frente a algunos rebrotes que se están produciendo, sobre todo en la zona del toro. Los trabajos de los equipos de extinción se han centrado hoy en evitar posibles rebrotes por altas temperaturas. Los bajos niveles de humedad y un viento cambiante que sopla con relativa fuerza.